Es Antonio Bonfatti, fue gobernador de la provincia, fue presidente de la Cámara de Diputados. Y hoy como diputado me llamó la atención, encontré un proyecto para hacer como una suerte de reforma integral en la pesca, supongo de toda la provincia, pero bueno, el Paraná es el río padre, madre de todos los santafesinos. Gracias por tu tiempo, Antonio. Al contrario, Augusto. ¿Cómo estás? Veía el proyecto, por lo menos un desarrollo en un medio nacional, bastante completo. O sea, no es una, por ahí cuando uno escucha esto dice, bueno, hay que darle una solución a los pescadores transitoriamente. No es un proyecto donde se trata de cuidar las especies. ¿Por qué no nos explica un poquito de qué se trata? Bueno, este proyecto es el que regula la actividad pesquera en la provincia de Santa Fe. Yo lo presenté en el 2017, en el 2019 no tuvo tratamiento legislativo. Ahora va a tener la obligación de tratarse porque la justicia ha fallado y dándole a la provincia 240 días para tener una propuesta frente a una presentación de una ley 10.000, de intereses difusos que hizo una organización y el diputado para la óptima. Porque estamos realmente destruyendo la fauna hictícola de la provincia de Santa Fe. Y no hay medidas, no hay leyes que la regulen. Si se hubiese tomado esto en el 2017 o el 2019 estaríamos en otra situación. Aborda en 85 artículos todo lo que tiene que ver con la actividad pesquera. La defensa del recurso hictícola, todo lo que tenga que ver con la captura de peces, sea artesanal o sea recreativo. La acuicultura, el control de las embarcaciones, darle a los pescadores capacidad y enseñanza permanente, cursos y fundamentalmente aborda el tema de la acuicultura. La comercialización, la fiscalización, los puertos de fiscalización, los guardaparques o guardafaunas, el convenio con los municipios. Es un abordaje integral del tema de la pesca en una situación en donde no existe ningún río en el mundo, en donde se haga la captura para hacer harina de pescado o aceite. Eso se hace con peces de mar. Entonces también hace una limitación de eso, el control de los frigoríficos. En fin, aborda absolutamente toda la temática que tiene que ver con la actividad pesquera. Te diría que soy un aficionado a la pesca deportiva, así he sido toda la vida, ¿no? Y se advertía, por ejemplo, no este año, pero en los últimos tres años, prácticamente el pescado de fondo, el amarillo, el moncholo, algo del patín, no se encontraba en ningún lado. O sea, no estaba... Vos podías salir a pescar, hacer 20 paradas y no había directamente. Volvías con las manos vacías. Bueno, y el sábalo se han achicado demasiado también las redes y hay una despededación sacando un sábalito que te entra en un plato, una cosa muy chiquita, ¿no? Bueno, por eso digo, este es el abordaje integral de todas las... No solamente el río Parná, de todos, ¿no? De todas las cuencas e estícolas de la provincia. Intervienen como... Para regular esta actividad, tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de la Producción. Son dos vías diferentes. Y esperemos que esto sea tratado, bueno, antes de que venzan los 240 días que nos ha dado la justicia en la provincia de Santa Fe. Bien. Te saco del tema y te llevo, dijiste, tratado. Y hay un tema que está dando... Dos temas, te diría, que están dando vueltas. Uno tiene que ver con una reforma jubilatoria y una comisión que se ha armado, hay 120 días. Y la otra tiene que ver con la reforma de la Constitución que yo me acuerdo desde Giorgetti en la época de Reutemann que intentó impulsarla en tu gobierno y me parece que nunca se dio la posibilidad como ahora de tener prácticamente mayoría en ambas cámaras. ¿Cómo ves esto vos que conoces el gobierno desde el Ejecutivo a fondo y desde el Legislativo como presidente de la Cámara? Bueno, lo presentó su oportunidad a Wiener, no tuvo aceptación. Yo convoqué a todos los partidos políticos y en lugar de enviar un proyecto, si no hubo acuerdos, en particular por parte del justicialismo, entonces no envió ningún proyecto porque no había sentido. Lo envió Miguel Lich y trabajó bastante el tema. Tampoco hubo acuerdo. Perotti no insistió en absolutamente nada y creo que ahora están dadas las condiciones para reformar la Constitución. Es con la de Mendoza la más vieja del país, data del año 62. Las únicas dos que no tienen reelección, me parece. De gobernador. Así es, así es. Pero creo que cuando se pone el punto en eso es donde fracasa y lo que hay que pensar es que desde el año 62 a la fecha han cambiado muchas cosas, han aparecido nuevos derechos, no podemos seguir con el mandato de los presidentes comunales de los años, la autonomía de los municipios. Vamos despacito. Por ahí la gente no entiende. Quien no vive en un pueblo no lo va a entender. O sea, la localidad que tiene menos de 10.000 habitantes, la permanencia del presidente comunal es de dos años. Quiere decir que asume y ya el año siguiente está en elección. Así es. Y ya tiene que estar preparándose y no tiene a veces tiempo de desarrollar su propuesta. Entonces hay que llevarlo a cuatro años. Lo mismo el voto joven, más allá de que se autorizó en la última elección, tiene que estar en la constitución de la provincia, resguardar la empresa de energía, el tema del derecho al agua, el agua y la energía son dos derechos básicos elementales en donde si fuera privado no sería negocio para las poblaciones más alejadas, como quedó demostrado cuando se privatizó el agua, que no se instaló un metro de caño o de cloacas. Y decía la autonomía de los municipios que puedan dar cuenta de resolver sus propias problemáticas sin a veces tener que estar pensando qué es lo que decide la provincia de Santa Fe. Bueno, derecho a la revocatoria de mandato, hay un montón de cosas nuevas que se pueden ir agregando en la reforma constitucional. De todas maneras, yo te toqué el tema de la reelección del gobernador y no es por Puyaro, la verdad que a Puyaro todavía es como que lo estoy observando. Digo porque a mí me da la impresión que cuando uno consigue un buen gerente, en una empresa, si uno tiene un buen gerente, cuando aprende el oficio que le lleva prácticamente cuatro años y cuando podría tener un segundo mandato con mejor calidad, que el primero probablemente por la experiencia adquirida y por los colaboradores que ya se mueven con más expertise, es cuando decimos no, ahora no. Así que, qué sé yo, si no será para este o para el próximo gobernador, pero me parece que es un tema que se debe abordar. Bueno, este gobernador ya votó, ya votó, perdón, ya juró por una constitución que no permite la reelección. Claro. Si vos preguntás mi opinión personal, yo creo que hay que tener una reelección de gobernador y lo mismo para todos los cargos. El gobernador si cumple los ocho años no tiene más ninguna posibilidad de presentarse y los legisladores e intendentes y presidentes comunales también tendría que tener en mi valoración una reelección y dejar pasar un periodo para volver a presentarse. Porque si no, Esa parte me gusta. Esa parte me gusta. O sea, puedo estar dos veces después tengo que esperar porque si no, genero a través de la función favores y poderes que me dan me dan ventaja contra alguien que quiera competir. Yo creo que de esa manera fortaleceríamos la democracia y se renovarían las ideas, las propuestas, pero insisto, una reelección para todos. No el gobernador que pueda volver a presentarse, pero sí el resto de intendentes, presidentes comunales y diputados y concejales la reelección y después un mandato o no y después pueden volver a presentarse. Esta es mi posición personal, pero bueno, después la población va a elegir los constituyentes y allí se decidirá. Yo por ahí pienso y medio como para ir cerrando este tema, quien llega a ser presidente de una nación debería ser un asesor, una cosa así y no poder presentarse mal para ningún cargo. O sea, decir, bueno, de aquí en adelante presto un servicio desde mi función y desde... Tome o no sus consejos siempre es importante. Ah, te decía que el otro tema que me parece que es importante es alguna reforma que se va a... A ver, voy a tratar de ponerme en los dos lugares para que no se enoje nadie de la audiencia. Si me pongo del lado de la patronal digo, mirá, un policía que entra a los 20 y se jubila a los 50 y puede tener hoy de vida hasta los 76, 85. Si llega a los 85 es 35 años jubilado y aportó 30 el 17% de patronal y el 11% del empleado. No hay caja que aguante. Ahora, si me pongo del lado del empleado así no me putean, digo, che, pero siempre se pudo. Si siempre se pudo pagar el 82% móvil con 30 años de... Está bien. Me parece que la vida se ha estirado, se ha prolongado la cantidad de años. ¿Cómo ves este tema, por favor? Bueno, has planteado la cosa con total claridad de un lado y de otro. Creo que todos somos responsables de la caja. Los pasivos y los activos. Obviamente, más los activos y el propio Estado. Y la caja tiene un déficit es importantísimo. La nación no está cumpliendo con lo que prescribe la ley. Esto hay que exigirlo. Pero también creo que cambiaron los tiempos. Entonces, digo, no es menor el tema de sentarnos a analizar futuras propuestas. Yo, en particular, digo, aquel que más gana tendría que tener mayor cantidad de aporte, por ejemplo. En la justicia no paga impuestos a las ganancias. Bueno, habría que ver si no se puede ver un aporte mayor porque tal vez son los que están uno de los aspectos dentro de la caja de jubilación que más déficit están generando. El tema de la edad habrá que valorarlo. En el mundo se está estirando un poco los plazos, un año, dos años, tres años. Y esto, si realmente sería así, no es para los que están a punto de jubilarse. Creo que habría que tener una secuencia, un escalamiento a través del tiempo. Habrá que ver o no si se sigue con esto del dos por uno o sea, aquel que compensa años de servicio con años de edad. Todas estas cosas son para valorar. Pero sentarse en una mesa y lograr un acuerdo. Yo creo que el Poder Ejecutivo y la Legislatura tendrían que tener una propuesta después convocar a todos los actores pero tenemos que defender la caja porque en definitiva aquel que hoy es un empleado público el día de mañana va a jubilarse con el déficit que se está acumulando año tras año en la caja es insostenible. Entonces habrá que encontrar una respuesta. ¿Los convenios nacionales o internacionales permiten hacer una reforma por decir algo sumarle tres años de más de trabajo a cada persona? ¿Los acuerdos internacionales y nacionales lo permiten? Sí, fíjate que se está haciendo prácticamente en todo el mundo esto. La expectativa de vida hace 20 o 30 años atrás era una hoy ha crecido la supervivencia una persona que por ejemplo tomaba el caso de los policías viven hasta los 50 perdón se jubilan a los 50 años tiene la posibilidad de jubilarse bueno hoy estamos en el 75 80% la posibilidad de vida entonces una caja la está solventando 30 35 años y trabajaste 30 digo estas son las cosas que hay que evaluar yo no digo que sea ya inmediato que haya que tomar la decisión ya pero son cosas que hay que poner sobre la mesa y hacer números hay que hacer un estudio bien consensu de la caja en actividad seguimos en actividad todo es analizable a lo mejor no puede estar en la calle pero puede estar dando cursos puede estar dando capacitaciones porque fíjate que el policía y no estoy hablando de que vamos a reformar el tema específico del policía pero digo el policía a los 50 años después se jubila y tiene otro trabajo privado seguramente en la agencia de seguridad tiene la jubilación los primeros días y se genera otro ingreso en paralelo a otra alguna actividad ¿no es cierto? para tener otro ingreso quiero dejar en claro que no estoy adelantando nada porque creo que insisto hay que ser en esto muy ser y responsable y estudiar bien cada una de las áreas que contribuyen al sostenimiento de la caja bueno pero la comisión la comisión se tiene que expedir en 120 días y hay gente de senado diputado el ejecutivo y creo que hay representantes de los gremios no pero la comisión fue sancionada en el senado y no en diputados o sea que hoy la comisión no existe perdón o sea que todavía no arrancó la comisión no existe y creo creo que nosotros tendríamos que tener una propuesta y después a partir de una propuesta sentarnos a discutir todo último tema Antonio y tiene que ver con esto que uno ve una provincia con muchos problemas y vos has sido gobernador o sea que sabés por dónde ingresa el dinero y cómo se va que es el caso de Misiones donde prácticamente toda la línea de empleados estatales desde guardaparques hasta maestros docentes médicos y a eso se suma el problema de la importación de hierba y de la madera y sobre todo con un dólar retrasado que hace que el comercio fronterizo que antes ingresaba la gente a comprar ahora se va a Paraguay a Brasil a comprar hasta donde uno entiende y mayor ingreso que tiene una provincia es en la coparticipación a través de el mayor ingreso que es el IVA pero en este momento hay una reducción hay una retracción en la compra y en muchos elementos importantes como el azúcar la hierba de un 30% que genera también una retracción en el ingreso de las arcas nacionales y provinciales ¿es correcto esto? Correcto totalmente hay una contracción de toda la actividad económica han salido informes por ejemplo la industria metalúrgica que estaba el 90 y pico por ciento de su capacidad instalada dando cuenta de poder trabajar y producir y está reducida a 50% y todo esto la macroeconomía repercute sobre todos todos los argentinos y sobre todo la economía y aparte para que le cierre el déficit fiscal el gobierno ha licuado prácticamente las transferencias a las provincias ha quitado el fondo de incentivo docente ha quitado los transportes el fondo de incentivo creo que representaba entre un 12 y un 20 depende de la provincia del ingreso del docente que se quedó también sin eso y esto caprichosamente porque es por ley entonces bueno el fondo del transporte fijate vos se sigue subsidiando a Lamba al área metropolitana de Buenos Aires con tarifas de transporte irrisoria con respecto a lo que es el interior me refiero a todo el resto de las provincias pagando costo hoy de 700 pesos un boleto y ya no alcanza porque ya se está hablando de 1000 de 1300 quien puede sostener esto el tema de los taxis fijate yo escuchaba ayer un taxista el metro cúbico hace unos meses estaba a 150 pesos hoy está 500 y algo el metro cúbico de gas nacional comprimido entonces digo no hay economía familiar que resista y yo tengo mucha preocupación por la pequeña y media de la industria y el comercio de nuestra provincia está resentida la actividad económica tremendamente mi preocupación es que esto que ocurre en misiones y que en alguna medida me parece que empieza a armarse en por lo menos en el sector de empleados judiciales en Mendoza uno ya lo ha visto en alguna vez la policía se dio vuelta creo que primero en Córdoba y después hace como un efecto un efecto nacional y entonces y si el como hace el gobierno voy a voy a voy a darle idea loca en algún momento las provincias tuvieron que generar un bono como fue el bono federal en Entre Ríos Santa Fe no lo hizo Reutobo no lo hizo pero tuvo necesidad de recurrir a alguna cuasimoneda para poder salir esto no se charla no se ve yo espero que no lleguemos a eso que el gobierno nacional tome cuenta de la realidad que estamos viviendo hay que obviamente hacer ajustes de muchas cosas porque hubo sobregastos y lamentablemente hubo corrupción pero creo que hay que pensar en reformas que son necesarias reformas estructurales que necesita el país pero gradualmente y pensando siempre en defender a los argentinos fíjate que esto se está proponiendo la ley base del RIGI que es la inversión favorecer a los inversores extranjeros pero en detrimento de la industria nacional entonces con eso seguimos cerrando empresas seguimos generando desocupación y más pobreza por ese camino no hay salida para Argentina y tampoco obviamente está en el medio de todas las provincias Pujaro lo ve el gobernador Pujaro lo ve a mí a ver tengo la percepción de una persona que hace 50 años que hace este trabajo pero cuando lo ve a Pujaro charlando con Kicillof o con Torres dice que no son dos provincias cualquiera son provincias que producen mucha riqueza Antonio es necesario el diálogo a mí no me asusta porque digo que se siente con Kicillof para agradecerle los 80 y pico móviles que envió su oportunidad cuando comenzó su mandato y prácticamente no había móvil en la calle no es una cosa que esté diciendo estoy de acuerdo con Kicillof entonces digo por qué no dialogar con uno con otro lo cual no quiere decir compartir todas las ideas del otro pero basta con la grieta basta de enfrentamiento si seguimos en esta política de enfrentarnos con todo el mundo el presidente se ha peleado con ocho presidentes con ocho presidentes de distintas naciones y dejo de lado Nicaragua y Venezuela lo pongo aparte se ha peleado con ocho presidentes le ha dicho asesino al de Colombia a decir basta digo estas cosas no construimos nada con esto ahora con España con Brasil con Lula con Ecuador con ¿a dónde vamos? no sé qué sé yo es muy difícil es muy difícil opinar en este momento porque uno advierte que la mitad de la población todavía tiene tiene lo votó y piensa que tanto el peronismo como lo que fue el pro lo terminó defraudando y muchos decían jóvenes decían y bueno es que explote todo empezamos de nuevo pero bueno sí yo coincido yo coincido con lo que la gente ve porque no quiere volver al pasado pero también como dirigente político tengo la obligación de decirle a todos aquellos que siguen teniendo esperanza y que es lógico que la tengan y que pretenden un cambio también tengo la responsabilidad de decirle que por este camino vamos a más de lo mismo a más de lo mismo y ya lo vivimos esta etapa entonces digo basta de agresiones sentemos en una mesa convoquemos a los argentinos a los trabajadores a los empresarios a las universidades a las iglesias a sentarnos en una mesa pensar la argentina que queremos y que granito de arena vamos a poner cada uno algunos van a tener que poner una tonelada de arena y otros van a tener que poner un granito chiquitito todos van a tener que hacer un esfuerzo porque la situación es complicada todos debemos apoyar a un gobierno pero en la medida que nos pongamos de acuerdo con cosas básicas y está bien pero vos me terminás de decir se peleó con tantos presidentes y yo si viene un hijo mío de 6 años y me dice papá hace 3 noches que hablo con mi perro y yo lo mando al médico es muy difícil no es tan fácil un pacto de mayo con un hombre tan diferente sin ofenderlo como es el presidente de mi ley no es tan fácil ponerse de acuerdo cuando tratan a los diputados los trata de corruptos a los periodistas de ensobrados por eso digo que entiendo al votante que no quería volver al pasado que no quiere que tiene esperanza que estas cosas cambien pero también tengo la obligación de decir que por este camino vamos por un camino equivocado entonces yo no quiero volver para atrás pero tampoco quiero esta situación en la que estamos viviendo que en mi análisis y ojalá yo sea el equivocado vamos a más pobreza a más desocupación y a cierre de muchas empresas y comercios y esta es la preocupación enorme que tengo es el mismo otro camino que no sea el de confrontar Antonio yo te agradezco muchísimo este tiempo para este programa me alegro mucho de esta charla contigo que hacía mucho que no charlábamos